Un año antes de huir, yo ya lo sabía, sabía que era inevitable zarpar, sabía que ya no estaría cerca de esta calidez. Nos obligaron a escabullirnos en medio de la madrugada para huir. Descubrimos que esta casa no es nada más que un espejo. María Marta y Graciela eran la antítesis la una de la otra, pero lo que tenían en común eran las tragedias que las llevó a coincidir. ¿Qué vas a hacer? le preguntaba. No lo sé, Pedro, me respondía.